En Humanos Seguros, somos una aseguradora 360. Cuidamos tu salud y la de los tuyos. Protegemos tu auto para que disfrutes tu recorrido con tranquilidad. Aseguramos lo más valioso que tienes, tu vida. Respaldamos tu empresa para impulsar su éxito. Protegemos tu hogar, el lugar donde habitan tus sueños y a todos los que son importantes para ti. Por eso, ahora también protegemos a los integrantes más juguetones de tu familia, tus mascotas. Te presentamos el seguro Mi Mascota. Enfocado en brindar asistencia de salud para perros y gatos. Elige entre dos planes, Mi Mascota Básico o Mi Mascota Plus. Con coberturas para emergencias, exámenes de laboratorios e imágenes, cirugía, hospitalización y consultas. Cuidados preventivos como profilaxis y vacunas, indemnización para enfermedades catastróficas y más. Además, porque ellos también forman parte de la familia Humanos Seguros, ponemos a tu disposición nuestro programa de lealtad, Humanos Sonrisas. Con descuentos exclusivos para tu mascota en alimentos, medicinas, peluquería, baños, guardería, hotel, entre otros. Conoce todo lo que tenemos para tus mascotas en HumanosSeguros.com Humanos Seguros. Como tú.